Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual, bueno, pues vengo a presentaros a mis dos nuevos amigos o bueno, a mis nuevas amigas, o mi nueva amiga, las gafas Hey, que tal Nada, básicamente hago este vídeo porque me hace un poco de ilusión el hecho de ya, de llevar gafas Aunque tendría que ser lo contrario, supongo que casi el 90% de la gente cuando me han dicho Oye, tienes que llevar gafas, se han puesto de mala voz y han dicho no, ¿por qué? ¿por qué tengo que llevar gafas? También supongo que el hecho de que tenga novia y que no me importe realmente estar horrible con las gafas Ayuda a que me importe un poco menos Pero bueno, básicamente también la razón por la cual estoy un poco ilusionado es porque Lo que os comenté en el anterior vídeo, hasta ahora, por lo visto, al tener 1,5 de astigmatismo en el derecho Y 1,5 de miopía en el izquierdo Lo que implicaba es que cuando estaba delante del ordenador solo utilizaba el ojo izquierdo Porque mi cerebro, el derecho ya lo daba por inútil Entonces, mi ojo se cansaba muchísimo más rápido Porque si solo veía por un ojo y aparte sin gafas las tenía que forzar mucho más Pues a la mínima que le dedicaba unas cuantas horas ya me dolía un montón la cabeza Y eso a mí me impedía O sea, yo a la que jugaba 7-8 partidas Y ahora el resto de partidas al día Eran más contraproducentes que producentes realmente Y pienso que de ahora en adelante, pues con las gafas voy a poder descansar mucho más la vista Y voy a poder jugar a mucho mejor nivel También hago este vídeo, aparte de para contaros esta experiencia Para contaros una anécdota de cuando me puse las gafas Y también para otra cosa que es lo que voy a contar ya antes de que se me olvide Y es básicamente que si alguno de vosotros estáis en la misma situación que estaba yo hace no mucho Que fue eso, que veis que por un ojo ves peor que por el otro Ves que por un ojo ves muy mal de cerca o de lejos, lo que sea No seas tonto, no te dejes, no seas dejado Porque yo fui estúpido y tardé más de un año O sea, podría haber ido fácilmente un año antes a la oculista de cuando fui Y si hubiese ido un año antes, seguramente hubiese tenido las gafas ya un año antes Hubiese perdido menos vista de la que he perdido Porque la miopía que tengo en el ojo izquierdo Solo ha sido debida a haberlo forzado tantísimo Por el hecho de que el derecho no lo usaba Solo de hablar de mis ojos se me ponen muy rojos Tengo un trauma con los ojos No, trauma, pero al hablar de mis ojos y pensar que me... Todo lo que he forzado mi ojo izquierdo Solo de pensarlo se me ponen los ojos un poco rojos Aunque bueno, no se ve ahora con las gafas Pero nada, básicamente eso Si tú eres una de las personas que también tienes un mínimo de problemas visuales No seas tan tonto como fui yo Y ves ya al oculista Dale prioridad a eso en tu vida Porque lo agradecerás tarde o temprano, te lo aseguro Y nada, aparte de eso también me voy a contar la anécdota que me pasó Solo ponerme las gafas Que aún no sé si me... Porque aún no he vuelto a salir a la calle con las gafas Pero no sé si a mí me seguirá pasando Pero básicamente al ponerme las gafas Aparte de que veía todo en HD de lejos Y era en plan, guau, que bien veo No sé, me molaba un montón Aparte de eso, básicamente era que... Uy, me ha dado como un espasmo, tío Un escalofrío Básicamente lo que me pasó es que lo veía todo con zoom Pero con zoom de tal forma que Las cosas que estaban cerca de mí aún las veía como más cerca O sea, por ejemplo, la pantalla que ahora tengo delante es como si hacía así Y ya la podría tocar en plan No sé, para mí todo estaba mucho más cerca Y aparte, por ejemplo, la calle Me sentía como mucho más alto, ¿sabes? Era como si de golpe tuviese 50 centímetros más de altura Y aparte, todo lo veía... Al verlo con zoom, la inclinación del suelo Por ejemplo, si era una inclinación así, digamos Pues para mí esa inclinación así Era así Y entonces al caminar A la mínima que caminaba Pues ponía el pie Como si hubiese más inclinación De la que realmente había en el suelo Y me medio caía, ¿sabes? En plan, que me caigo, coño O sea, en plan, no sé Se me hacía rarísimo Tengo miedo de salir a la calle con las gafas Bueno, en verdad, ahora después saldré Y quiero comprobarlo Y a ver si aún me sigue pasando El de lo cluista me dijo que Porque a ver, yo estas gafas me las compré en mi pueblo en Emporia Brava Y me las enviaron aquí a Barcelona Y los de Emporia Brava me dijeron Ey, llámame cuando te lleguen a Barcelona Para confirmar que ya las tienes, tal, tal, tal Y al confirmarte que las tenía Yo les he dicho esto, que me pase Me dice que es normal Que me adaptaré Que me mantenga informado de aquí unos meses O de aquí unas semanas o un mes Si aún sigo teniendo ese problema Pero que en teoría A la que se me acostumbre el ojo Ya estará bien Y nada, pues esto Esto es todo lo que quería hacer en el vídeo Traernos las putas gafas Deciros que estoy ilusionado Porque pienso que esto A corto, medio plazo Me va a acabar haciendo mejorar como jugador Porque le voy a poder dedicar más horas Sin ese dolor de cabeza Voy a poder trajardear más realmente Y nada, pues muchas gracias Por haber visto este vídeo Si también a vosotros os hace ilusión Que tenga gafas Y no os parezco demasiado horrible Y vais a seguir viendo mis vídeos Porque claro, de ahora en adelante Todos los vídeos voy a estar con gafas Así que nada Sin más Si os ha gustado Si os ha gustado este vídeo Si, no sé Sin más Dadle a like Y ya está Os suscribíos Y nada, muchas gracias por haber visto el vídeo Nos vemos en los próximos Y a ver que tal sale ahora El Reven 2.0 Me siento como un Transformer ¿Sabes? Ahora ya no soy una persona Ahora ya soy una persona con gafas Entonces soy como un Transformer Soy más poderoso Veo más que los demás En verdad no Mi compadre de pisos sin gafas Sigue viendo más que yo casi Pero al menos ya veo de puta madre Nada, chicos Me voy a jugar Que tengo ganas de Hoy es el primer día que tengo gafas Y me voy a pegar un vicio enorme O se voy a jugar Desde que me despierte casi Hasta que me vaya a dormir Solo para probar Si tengo ese dolor de cabeza Igualmente a la que me eche 8 o 9 partidas O no Vamos a ver que tal sale Y a ver como juego también ¿Sabes? Al principio se me hace muy raro Sobre todo porque me pica mucho aquí Es más, ahora me está picando ¿Qué te cagas? Me pica muchísimo por aquí Y aparte ¿Veis? Me deja las marcas No sé Es un poco raro al principio Pero bueno Ya veremos que tal sale esto Uy No me sé ni poner las gafas También las ensucio un montón Y no sé Bueno Ya veremos que tal Así que nada Muchas gracias por haber visto el vídeo Y hasta la próxima amigos Y lo dicho Besa al oculista Si tienes problemas de vista Porque lo agradecerás El haber ido antes Adiós Gracias por ver el vídeo